Melodías Perú con nosotros. Fuertes palmas, señoras y señores, contra la lanza Lama Chico. Agotación Melodías Perú, presente en 3070. ¡Azú se baila! ¡Vamos, chicos! ¡Esta es la fiesta del Perú! ¡Eh! 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 ¡Uh! Muchas gracias. Palmas, señoras y señores. Así, la presentación de la contra lanza que viene desde Ramachuco, Perú. ¡Fuerza, vamos, chicos! ¡Eh! 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 ¡ ¡Ey! 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 ¿Y dónde están las palmas? ¡Esto! ¡Melodías Perú! ¡Presente! ¡Ey! ¡30, 70, Marielos Ángeles! ¡Celebrando grandemente! ¡Ey! ¡Fiesta del Perú! ¡Dobre motivo! ¡Primer día del logro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nueve de los... ¡Ey! 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 María Fácil, ex alumno de nuestro colegio, Germánio Palízo. ¡Miradía, Perú! ¡Campo al piso! ¡Miradía, Perú! ¡Miradía, Perú! ¡Miradía, Perú! ¡Miradía, Perú! ¡Gracias! 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 La libertad, directamente, en patio de honor, de 30 a 70 María de los Ángeles. Que oliva la en la estanza, señoras y señores, a plena, con cariño, Dios se presente, ¡Mierda Díaz, Perú! 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 Formando talentos. Formando talentos en 30 a 70 María de los Ángeles. A matricularse, chicos, profesor Ruiz va a formar talentos en nuestro colegio. Estamos buscando talentos en 30 a 70 y las mujeres avanzantes. ¡Suscríbete a mi país, que salás a los poes! 1, 2, 3, 4